Ay, güey, ya nada más falta poquito, pásame, pásame la parra, güey. Noruego, ¿qué estamos enterrando? Eh, me dijeron que no preguntara, Juni, pero me imagino que es basura. No creo que sea basura, Noruego, pesa muchísimo. Ellos fueron muy claros conmigo, Juni, lo entierras, luego le echas ácido para que se disuelva todo, y luego lo quemas con gasolina. Noruego, estamos enterrando un cuerpo, güey. ¿Cómo crees, Jonathan? ¿Para qué van a querer disolver basura en ácido? Para que la basura no testificara en su contra, me dijeron. Caraja. Es más, mira, te lo compré, mira, abro esta bolsita, y mira, son juguetes, Jonathan, mira, esto es una canica. ¡Es un ojo, Noruego! ¿Cómo un ojo, güey? Es una galaxia, mira, la pachurro fuerte y... Ay, ay, güey, es un ojo, yo no. Noruego, nos van a meter a la cárcel, güey. Máximo cinco años, Jonathan, nosotros no lo matamos, nada más estamos deshaciéndonos del cuerpo. ¡Ya me voy, Noruego! ¿A dónde, güey? O sea, ¿prefieres estar haciendo un examen con Ortega? ¡Uta madre que sí, otro! ¡Pásame la pala! Abuelo, ¿de dónde sacaste este lugar? Me lo recomendó un amigo, Gaspercito, aquí me apapachan el pepino por cincuenta y siete pesos. No, abuelo, no creo que esté tan seguro esto, ¿qué amigo? Yuyo del Monte, Gaspercito, el que se murió la semana pasada. Ay, güey, lo siento, abuelo, ¿de qué se murió? Ah, de sífilis, Gaspercite. No, abuelo, te va a pasar algo, güey. Es que prefiero morirme que vivir en un mundo donde no me alcanza a pagar para que me desparasiten la mazorca, Gaspercite. ¿Qué? Está rarísimo tu dicho, abuelo, aparte te la puedes desparasitar tú. Sí, Gaspercito, eso lo hago mínimo tres veces al día desde que tengo siete años, pero para mí uno de los placeres más grandes de la vida es ver que alguien me desinfecte el chango, Gaspercite. Qué asco, abuelo, aparte como siete años. Tú empezaste a los veinte, Gaspercito, eso está más de preocuparse. Abuelo, ¿en serio? ¿Y lo hago por tu salud? Esto no está... Ya, ya sé, Gaspercito, pero yo lo estoy haciendo por México, Gaspercite. ¿Qué? ¿Cómo, abuelo? ¿Cuántas veces te he dicho que no voy a dejar que el gasolinazo me afecte, Gaspercite? Ya sé, abuelo, pero hay otras formas de... Así como Miguel Hidalgo nos liberó de la opresión española por el amor que le tenía a este país, yo voy a dejar que me marinen el huachinango, Gaspercite. ¿Qué asco, abuelo? Por México, Gaspercite. Abuelo, ya... Soy el Miguel Hidalgo de las chaquetas, Gaspercite. Ya, abuelo. Sí, chiquitú, tócame ahí, chiquitú. Ah, chiquitú. Oye, Noruego, ¿no nos vio muy mal pedo con este güey? Se lo merece Johnny, la mafia no juega, güey. ¿Pero qué? ¿Cuánto dinero les debía o qué? Ah, no, no, no les debía dinero, Johnny. ¿Cómo? ¿Entonces? Ah, les cagaba nada más. ¿Qué? O sea, ¿no les caía tan bien? ¿Ve cómo está gritando, Noruego? Sí, sí, pobre, pobre, pero ya sabes lo que dicen, la mafia es una perra, Johnny. Güey, ¿cuánto más nos falta? Un par de chambitas y ya, Johnny. Aparte está más divertido que estar con Ortega en la clase. Bueno, pues ahí sí tienes un punto, pero... ¡Ay, güey! ¡Ay, pobre paciente! Pues ya vamos a la siguiente, órale. ¡Gaspersite! Uy, ¿qué pasó, abuelo? ¡Gaspersite! ¿Qué pasó, abuelo? ¡Ve lo que me llegó, Gaspersite! A ver, ¿qué te llegó? Mira, Gaspersite. ¿La pestilencia? ¿Qué es esto, abuelo? Es mi tarjeta VIP de la pestilencia, Gaspersite. ¿Eh? ¿Qué es la pestilencia, abuelo? El burdelito ese que he estado oyendo, Gaspersito. Te llevé una vez, acuérdate. ¿Sigue siendo ahí? ¡Claro, Gaspersite! Ya soy miembro VIP, te estoy diciendo. No, abuelo, te va a hacer mal, te estoy diciendo... Mira, si te fijas en la parte de atrás de mi tarjetita, ya tengo nueve sellitos en forma de pito chiquito, Gaspersite. ¿Qué? ¿Y eso qué, abuelo? Cuando llegue a diez pitos, me regalan un palo, Gaspersite. Abuelo, te vas a enfermar, güey. Y no nada más es eso, Gaspersite. Tengo otros beneficios. Abuelo... Tengo una depilación de glúteos bimensual gratis. ¡Qué asco! Me regalaron una cremita para tratar las ronchas que me salieron en la zona genital. ¿Qué? Me regalaron estas pantuflas, güey, qué bonitas están, Gaspersite. ¿Qué dijiste, abuelo? Ah, que me regalaron estas pantuflas, Gaspersite. No, lo otro, güey. Ah, lo de la depilación de los glúteos. No, lo otro, abuelo. Ah, lo de la cremita que me regalaron para el problema de mis ronchas en la parte genital. Sí, eso, abuelo. Seguro ya tienes herpes o algo. ¿Eh? Que seguro ya te contagias... ¡Gasolinazo! ¡Ya, pelusín! Fue tu culpa, abuelo. Yo te dije que no fueras a ese lugar. No fue mi culpa, Gaspersite. Aparte se llama la pestilencia. ¿Cómo que no fue tu culpa? Es culpa del presidente, Gaspersite. ¿Qué? Tengo herpes genital por culpa del presidente de la República Mexicana, Gaspersite. ¿Qué hablas, abuelo? O sea, me salieron ronchas en mi parte pital por culpa del gasolinazo, Gaspersite. Y eso fue culpa del presidente. Ah, ok. Entonces lo que me estás diciendo es que porque subió el precio de la gasolina acabaste en un burdel que se llama la pestilencia. Así es, Gaspersite. Abuelo, así no es la cosa, güey. Hay que buscar... ¡Ve mis ronchas, Gaspersite! Abuelo, guárdate eso. ¡Ve mis ronchas, Gaspersite! Es tu culpa, güey. Desde la década de los setentas no me pasaba eso, Gaspersite. ¿Qué? O sea, ¿ya lo habías tenido así? Eh, sí, los setentas fueron muy locochones, Gaspersite. Digamos que no se le daba tanta importancia el uso de protección. Ah, ok. Creo que hasta tuve un hijo con Lin May, Gaspersite. Mams, abuelo. Medio herpes, sífilis, gonorrea. Ya, abuelo. Clamidia, ladillas. Ya, abuelo, qué asco. Bueno, Gaspersite, creo que nada más queda una cosa que hacer. Pues sí, abuelo, hay que informarnos bien por qué pasó esto del gasolinazo y hay que protestar si es necesario. Bueno, sí, esa es una opción. ¿Y cuál es la otra? ¡Gasolinazo! ¡Abuelo! Voy a casa de Belén, sí. Hijo de la... Oye, pues no está tan mal esto de ser gángster, ¿eh? Eh, la verdad, no, Noruego. Si me la estoy pasando bien, ¿qué te puedo decir? Digo, tiene sus partes complicadas, ¿no? Como cortarle la cabeza al caballo, ¿no? Pero... Sí, sí, eso estuvo difícil, pero... Irónicamente ganó su última carrera por una cabeza. Ay, Noruego, qué chistoso eres, güey. ¿Qué dijiste, Johnny? Ah, qué chistoso eres. O sea, ¿chistoso cómo, güey? O sea, que cuentas buenas historias, ¿sí? Ah, ok, o sea, como payaso, o sea, soy un payaso para ti. No, o sea, no, Noruego, o sea, de cómo dices las cosas, ¿sí? Ah, te da risa cómo hablo, cabrón. No, Noruego, no lo tomes así, güey. Te estoy diciendo que eres chistoso, nada más. ¿Estoy aquí para divertirte o qué? Nada más dímelo. No, Noruego, que dijiste una cosa chistosa, güey. Ah, a ver, nada más déjame entender porque tal vez no lo entiendo bien. Noruego. ¿De qué forma soy chistoso para ti, güey? Güey, no sé, ya sabes, güey. No, 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 yo no sé, güey. Tú lo dijiste, cabrón, ¿por qué soy chistoso? Ya, Noruego, no mames. Ah, ok, perdón, Johnny. Caraja. ¿Compartimos un chat obrían? Órale, va. ¿Entonces te quieres unir a mi causa, abuelo? Eh, sí, que tengo que hacer, guete. A nada, nada más vas a cualquier lugar, rompes una ventana o te robas algo y gritas gasolinazo y ya. Ah, ok, perfecto. Y, oye, ¿y cómo va a ayudar eso para que baje el precio de la gasolina? Ah, pues mira, abuelo, fíjate, la verdad, subió el precio de la gasolina. Sí, imbécil, por eso dicen gasolinazo. Ah, ok, no sabía, abuelo. Nada más, ¿por qué estás protestando? Ah, es que, eh, ¿ya viste mi nueva tele, abuelo? Ay, güey, ¿de dónde sacaste eso? Del gasolinazo, abuelo. ¿Pero qué tiene que ver que hayas subido el precio de gasolina con que tengas una tele nueva? Ah, nada, abuelo, nada más estoy aprovechando una situación adversa del país para beneficiarme personalmente por medio del robo. ¿Qué? ¿Pero eso es una gatada? Ah, sí, abuelo, pero en mi defensa soy un gato. Ay, bueno, ahí sí tienes un buen punto, la verdad. Ay, gracias, abuelo. Yo diría que un gran punto, eres el güey más gato que conozco. Muchas gracias, abuelo. ¿Qué pasó, mi Johnny? ¿Qué pasó? ¿No lo veo que se les ofreje? Ah, buenas tardes, don Sebas. Venimos aquí para cobrarle la parte de... ¡Pagale lo que me debe, hijo de su putada madre! No, 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 espérate, güey. ¿Qué pasó, Johnny? ¿No entendí nada? No, no, que si nos podría pagar lo de... Si no me pagale lo que me debe, usted va a dormir con la pese. ¿Qué? No, 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 espérate, güey. No entiendo nada, Johnny, ¿qué está pasando aquí? No, que si usted no nos paga lo que nos debe, don Sebas va a dormir con los pescados. Un pese a la putanesca. Andiamo, andiamo, Florencia. ¡Noruego, ya, güey! Pizza, espagueti y peperoni. ¡Noruego! Híjole, Johnny, no, hey. Ahorita no tengo dinero, no, hey. Me dan un poquito más de tiempo para pagar mi deuda. Ándale, ayúdame, noruego. No puedo solo, güey. En este momento estoy en riposo y no puedo ayudar. ¡Ya deja de hablar así, güey! ¿Qué, yo qué? A ver, una, dos, tres. Finito. Oye, ¿y qué pasó con don Sebas, güey? ¿Sí está durmiendo con los pescados? Eh, sí, sí, Johnny, sí. Oye, ¿qué echamos al mar? Ah, era una colección de discos de la Sonora Santanera que ya no usó. Ah, ok. Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! Suscríbete al canal de Comedy Central.